¡Branquístico! ¿No me salió? ¿Se llama Bija Manu? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¡Manu! ¡Mira la Marta! 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 No le gusta cantar. ¡Más! 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 Oye, como nos gusta tanto... ...Goyal... ...eh... vamos a tocar. Un poco más. Pero... ¿Sabes que... ...esta Goyal cama... ...que mierda, tío? Me habría que llegar a un pañito... ...de la luz de tener... ...de la luz de su cama. No, yo no sé. El pañito de Álvaro. ¡Moonwalking, loco! ¡Moonwalking! Es peligroso, ¿no? Yo conozco como... ...que se lo escribió una vez... ...la pucha. ¡Moonwalking! ¡Así voy, señor! ¡Más! 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 ¡Los Ramones! ¡Lucha! ¿Vamos con ustedes, hermano? ¡Vamos! ¡Estoy difamando con escándalo... ...el espantoso Male... ...en mi cocina pobres! ¡Uh! ¡Ah! ¡Aquí es! ¡Bien el paño! ¡Bien el paño! ¡Bien la lenguita! ¡Bien la lenguita! ¡Bien la lenguita! ¡Fuera! ¡Bien la lengua! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!